Bueno, muy lindo de poder participar en la primera vez y por suerte somos casi todas de la UNI, del equipo que jugamos acá en Río Cuarto y bueno, ojalá que nos vaya bien, como esperamos. Comentabas que la mayoría son, la gran mayoría son las que habitualmente juegan en el equipo blanco y verde. ¿Esto ha cambiado la preparación? ¿Cómo se han preparado puntualmente para este torneo, más allá del torneo de la Liga? Sí, esta semana pasada y la anterior, fuimos, más allá de que siempre entrenamos verde por un lado y blanco por el otro, el mismo día, pero separadas, nos mezclamos y probamos el equipo para, lo juro ahora. ¿Qué referencias tienen con respecto a las rivales para este torneo, considerando que vos también tenés participación a nivel internacional con la selección argentina universitaria? No nos conocemos mucho a los otros equipos, pero sí hay varios de mis compañeras con los que me fui, que están con Córdoba y Santa Fe. Y por último, coméntanos, ¿qué te parece esta oportunidad del deporte universitario, esta de torneo, considerando justamente lo que mencionabas recién, tu participación y tu experiencia en Taipei? Muy bueno, muy bueno, es muy lindo que nos den esta oportunidad a través de la UNI, y bueno, muy contenta, y ojalá que siga siendo así, creciendo mucho más.